El cero, el cinco, el seis, el ocho, el cinco, cinco mil seiscientos ochenta y cinco, dos millones de euros. Es el momento en el que los niños de San Ildefonso anunciaban el premio gordo del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño. Un número dotado con dos millones de euros de premio por serie. El número ha sido consignado en la Administración de Loterías número 19 de Bilbao. El 18.442 era el segundo premio dotado con 750.000 euros a la serie, 75.000 euros de premio para cada décimo. En este caso ha estado muy repartido. El número se ha vendido en un total de 24 provincias, entre ellas Barcelona, Madrid y Valencia. Mientras, el tercer premio ha sido para el número 23.282, dotado con 250.000 euros por serie o 25.000 al décimo, que ha sido vendido en la Administración de Loterías número uno de Yekla, en Murcia. Los premiados deben tener en cuenta que al importe de los premios superiores a 2.500 euros, Hacienda le aplicará una retención del 20%. En ese caso, los décimos pueden cobrarse en cualquier Administración de Loterías a partir del 9 de enero y hasta el 6 de abril. Sin embargo, si la cuantía es superior, será necesario acudir a cualquier entidad bancaria con las que trabaja Loterías y Apuestas del Estado o a las delegaciones comerciales.